No sé si tengo que quitarle el coso de atrás o no. Socorro, esto está yendo muy mal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Inés. Bienvenidos a este canal. Si no me conocéis aquí hablo de teatro, de cine, de todas esas cosas. Y si no me conocéis es mejor que este no sea el primer vídeo que veáis porque va a ser un poco caótico. Pero no he tenido tiempo de grabar el vídeo de esta semana. Ha sido un fin de semana de familia y visitas y cosas y no he tenido tiempo. Así que voy a utilizar los 20 minutos que tengo para grabar un vídeo y tengo que hacer varias cosas a la vez. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Estoy haciendo la maleta porque me voy a Granada a hacer un curso con Marta Pazos que tengo muchas ganas. Y al mismo tiempo me voy a poner una mascarilla porque mi piel está not at her best. Creo que no se ve nada en la cámara por el reflejo pero básicamente tenéis que creerme. Y hoy me he despertado con ganas de que me cancelen así que voy a hablar de Euphoria. So, here we go. Quiero que conté que no. Me he visto todavía el episodio de esta semana de Euphoria. El de... Bueno, para empezar va a haber spoilers en este vídeo. O sea, si ya no os habéis spoileado toda la temporada en Twitter, enhorabuena. Pero si no lo habéis hecho no quiero ser yo la que lo spoileé. Así que aviso, va a haber spoilers. Y eso, pero que no me he visto el último episodio de... Ay, Dios mío. Esto va a ser un poco gaótico. Voy a hacer esto en el baño. Hello, estáis viendo mi casa. Os voy a poner aquí. A ver, esta mascarilla tiene como esta parte transparente y luego una cosa como de plástico. Y no sé si le tengo que quitar la cosa de plástico, ¿no? Mira, yo se la voy a quitar. Y si no, se la tenía que quitar. Esto no se siente como algo que tenga aquí a la cara. Ya está, se la he quitado. No pasa nada. ¡Qué pintas! No me puedo creer que vaya a subir esto a internet. En fin. Aquí acaba mi carrera como una persona decente. Y empieza mi carrera como ser humano desastre andante. Y ahora esto, lo sobrante, hay que ponérselo en el cuello. Que eso lo aprendí viendo un vídeo de Somi, que es una cantante. Y yo a esa señora le hago caso que tiene una cara increíble. Bueno, euforia. Lo que estaba diciendo, que todavía no me he visto el episodio del teatro. Tengo muchas, muchas ganas. Pero hoy es lunes por la mañana y yo no tengo HBO. Pero tengo muchas opiniones. Y si me seguís en Twitter, sabéis que tengo muchas opiniones. Y que he estado hablando mucho de dichas opiniones. Para los que no hayan visto euforia, es una serie que trata bastantes temas, bastante duros. Que puede que se traten en otras series, pero es verdad que no siento que se traten con la misma intensidad que en esa. Y pues se habla, por ejemplo, de la adicción, se habla de las relaciones tóxicas, de, yo que sé, ser gorda y ser adolescente y lo que eso conlleva. Y no sé, muchas cosas. No estoy siendo una persona coherente, la verdad. Y esa es una de las razones por las que euforia ha sido muy alabada. Porque toca temas que realmente otras series no se atreven a tocar. O al menos no de la forma tan directa y tan clara en la que lo hace esta serie. En plan, porque realmente es que no tienen ningún tipo de tapujón, ni ningún tipo de tabú, ni nada. Y todo eso está muy bien. No hay problema. Nos parece estupendo. Celebramos que exista. O sea, ¿dónde está el problema? Que la gente ve esta serie como si fuera cualquier otra serie adolescente. Y no lo es. O sea, no puedes ver esta serie como si estuvieras viendo Riverdale. Y es aquí mi drama con la serie. Especialmente con todo el tema Cassie, Nate y Maddie. Porque me enerva. Porque, no sé, creo que esto es un poco culpa de que desde siempre se nos ha hecho ver las series como si solo se centraran en los triángulos amorosos. O sea, los juegos del hambre, que era todo una crítica social al capitalismo y a un montón de cosas. Solo nos quedamos con que si Cassie va a elegir a Gay Lopita cuando literalmente es cero irrelevante. O sea, cero relevante no, pero no es lo más relevante de los libros. Y sin embargo es lo que todo el mundo sabe de los juegos del hambre. ¿Por qué? Porque estamos obsesionadas con que el único valor o la única importancia que puede tener una mujer en una serie es con que hombre va a acabar. ¿Por qué está mal que eso pase con euforia? Pues porque el hombre en cuestión es Nate, que es un maltratador y un mierda. Y en fin, we don't love Nate. Y las dos reinas que en este caso están peleándose por Nate son Maddie y Cassie, que son dos reinas, efectivamente. Y Cassie es una reina en I will die on this hill. Básicamente Cassie y Maddie son mejores amigas. Y Maddie ha cortado con Nate porque efectivamente es un mierda y es un maltratador y le ha hecho un montón de cosas malas. Y Cassie se acuesta con Nate. ¿Por qué se acuesta con Nate? Pues poca explicación, la verdad. O sea, yo eso es algo que odio porque literalmente la serie dice Bueno, y ahora que sepas que esto va a ocurrir te vamos a dar cero explicación de por qué pasa y es solo porque sí. Pero solo porque sí es una buena explicación porque Cassie es que es una persona que necesita la validación de los hombres. Eso no significa que eso sea necesariamente algo bueno, pero al final es una persona a la que han socializado así y a la que el único valor que le han aportado desde el principio es que la consideran guapa y que está buena y que no sé qué. El caso es que la gente está tratando esto como si fuera un drama entre Cassie y Maddie y que Cassie que mala que ha traicionado a Maddie y que encima Cassie tiene la poca vergüenza de que va a acabar con su final feliz de con Nate. ¿Con su final feliz con Nate? ¿Cómo vais a decir eso? Y la pobre Cassie no sé qué. O sea, y la pobre Maddie no sé cuánto. Es muy lioso que se llamen tan parecido, la verdad. My point is, Cassie, Cassie se ha compartido fatal efectivamente y ha dicho algunas cosas que no debería haber dicho. y yo no voy a defender eso en plan, eso nadie lo niega, eso es una realidad, eso ha pasado, todos lo hemos visto. Ahora, la manera en la que todos estáis pintando a Cassie como si fuera una mala persona y una pesada y una asquerosa, me preocupa. Y me preocupa porque al final me parece que Cassie es un ejemplo perfecto, y lo que está pasando con Cassie, un ejemplo perfecto de cómo se va formando una relación tóxica y una relación un poco abusiva y una relación como la que tenía Maddie y Nate, de la que todos estamos muy contentos que Maddie haya escapado. Porque Cassie es una persona con un montón de inseguridades y con un montón de traumas familiares y yo sé que está mal que dijera que su vida es peor que la de Rue, pero tampoco se equivoca en plan, que todo lo que estamos viendo que la familia de Rue y Gia pasan por la adición de Rue, todo eso lo ha pasado Maddie por dos, porque su madre es adicta al alcohol y su padre es adicta a las drogas y su padre la abandonó y pasó todo eso en plan, y todo eso al final es traumático en plan, yo sé que a veces cuesta asumir que más de un personaje puede tener una vida traumática y puede ser un ser humano complejo, pero es que justamente de eso va Euphoria, de que todos los personajes están hechos mierda por su contexto. Es un poco lo que dijo mi madre en el vídeo sobre las relaciones, que al final todos somos hijos e hijas del trauma. Me parece que Euphoria es literalmente el ejemplo de eso, en plan, todos los personajes están hechos mierda y no necesariamente por sus decisiones, sino por las decisiones de aquellos a su alrededor y de su familia. Y eso incluye a Nate, que es el mayor mierda del ser humano, y aún así se explica por qué lo es. Y sí, es efectivamente una persona horrible que se comporta fatal con todas a su alrededor y que les hace muchísimo daño, pero aún así Nate también es una víctima de sus circunstancias y es una víctima de ser un hombre en esta sociedad y de ser un hombre con ese padre y con esos secretos y con esa madre. Y con todo eso, en plan, que justamente la serie lo que te está explicando es que todos venimos de un contexto y que ese contexto nos hace daño y que el trauma se muestra de diferentes maneras en diferentes personas y que probablemente si esos niños no hubieran tenido ese trauma, pues no estarían haciendo las cosas que hacen. Y eso los incluye a todos. No digo que necesariamente la vida de Cassie sea más dura que la de Rue, pero tampoco es que la vida de Rue sea necesariamente más dura de la de Cassie. O sea, es que no es una competición de quién ha tenido la vida más dura, es la realidad de que las dos han tenido una vida de mierda marcada por la ausencia de sus padres y que eso las ha hecho mierda a las dos, a las tres, porque a Lexi también la habrá afectado y a Lexi también tiene su tirito dado, por así decirlo. Espero que no literalmente. Yo, Lexi y Fesco, por favor, necesito que estén bien. O sea, mi salud mental depende de esto. Y os lo digo con estas pintas, o sea, que podéis entender que es verdad. En fin, lo que vengo a decir es que estáis tratando a Cassie como una zorra y como que pesada y que no hace más que llorar y que no sé qué y que no sé cuánto y que encima va a acabar con Nate, cuando realmente el objetivo no es que acabe con Nate, en plan, lo terrible es que acabe con Nate. Y sí, Cassie se ha comportado fatal con Maddie y lo que le ha hecho es horrible y sí, está todo el rato llorando y todo lo que tú quieras. Podemos decir que se está comportando fatal, aunque me parece algo a analizar. O sea, no me parece que se está comportando necesariamente peor que otros personajes de la serie, pero... ese es un melón que seguro que no queréis abrir. Pero esa ola de odio indiscriminada que hay contra Maddie, cuando literalmente es una chavala traumatizada que está siendo manipulada por un tío que también ha manipulado a su mejor amiga, en plan, es como... me parece bastante preocupante que cuando estáis viendo los signos del principio de una relación tóxica y de cómo un hombre está literalmente alejando a Cassie de todo su entorno seguro, porque literalmente se la ha llevado a su propia casa, que vuestra respuesta sea os hay que ver qué puta es Cassie, hay que ver lo mal que se comporta, hay que ver qué pesada es, es que es insoportable, es que no sé qué... o sea, no... o sea, vale, sí, os puede parecer todo eso, pero... o sea, podéis tener un poco de empatía, en plan... porque sí, obviamente, Cassie se está alejando de todo el mundo y les está diciendo cosas malas y se está ganando que la gente se aleje de ella, pero es que así funcionan las relaciones tóxicas, y en plan... me parece que eso es algo bastante importante que habría que entender, que no es que Cassie se vaya con el Príncipe Azul y deja todas las otras tiradas, no, es que a Cassie le están comiendo el coco, básicamente. Y obviamente lo que le ha hecho Cassie a Maddie está feo, yo soy una persona muy defensora de la lealtad y es un valor bastante importante en mi vida. Y obviamente no digo que Maddie tenga que perdonar a Cassie porque no me parece que sea su lugar y me parece que Maddie tiene todo el derecho del mundo a estar ultra mega enfadada y no perdonarla nunca. Pero las demás, en plan... creo que sobre todo teniendo en cuenta que han visto cómo es Nate y que han visto cómo actúa y que han visto las cosas que hace y cómo se comportaba con Maddie y las cosas que le ha hecho Maddie, creo que podrían ser un poco más comprensivas y entender la situación un poco más e intentar sacar a Maddie de ahí, o sea, a Cassie de ahí. No podéis ver esta serie y solo quedaros con el mensaje más exterior y más irrelevante de ¡Ay, no sé quién acaba con no sé quién! O ¡Ay, no sé quién ha traicionado a no sé quién! Porque es que no va de eso la cosa. Porque si además, si miráis la serie solo como eso, la serie no es muy buena. O sea, todo lo bueno que tiene la serie y lo que la hace, que sea una serie decente y no que sea Riverdale, aparte de una cinematografía excelente, es que los personajes son redondos no porque sus decisiones sean súper coherentes, porque los seres humanos a veces no hacemos decisiones coherentes, no tomamos decisiones coherentes necesariamente, pero son redondos y son buenos porque son personajes que toman las decisiones justamente no coherentemente, pero llevados por su trauma y su historia y todo lo que tienen encima. Y eso es algo que no se puede ignorar cuando se analiza esta serie. Porque es literalmente el eje principal en torno a lo que gira todo. Y yo misma, o sea, yo misma he sido culpable de verla así y cuando vi la primera temporada no me gustó mucho. Y por ejemplo, Jules me cayó fatal porque yo decía ¡Ay, por qué hace eso! ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y he de decir que no es mi personaje favorito. Pero, después de ver los especiales, que por cierto me parecen los mejores episodios, algo que te hace, o sea, algo de lo que te das cuenta es que te tienes que parar e intentar ver las situaciones más allá de lo que está pasando y según el contexto de cada uno de los personajes y no sólo de los que te gustan, sino de todos, literalmente de todos. Y que justamente si la gente de esa serie y las personas a su alrededor se hubieran parado a mirar más allá en vez de quedarse simplemente en la crítica más básica que se puede hacer, probablemente esos personajes no estarían en las situaciones que están. Y eso es básicamente lo que intenta mostrar Euphoria. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como público? Haciendo exactamente lo mismo y poniendo de zorra a Cassie porque sí, ha hecho una cosa muy fea, pero es que además no ha hecho una cosa que no hayan hecho los otros personajes de la serie. Jules también le ha puesto los cuernos a Rue. Elliot también le ha puesto, o sea, Elliot era amigo de Rue y le ha puesto los cuernos con Jules. O sea, ya he estado con Jules. Cuando Jules estaba saliendo no sé cómo se dice eso, pero básicamente Elliot ha hecho básicamente lo mismo que Cassie. Y sin embargo, sí, la gente le tira hate a Elliot en plan, bueno, no le caen bien, pero la ola de odio que hay a Cassie, eso no lo está viviendo el personaje de Elliot. Y ha hecho lo mismo, o sea, y de hecho lo ha hecho aún más porque, vale, Elliot y Rue no eran mejores amigos de la vida, pero Jules y Rue sí estaban saliendo y Maddie y Nate no. ¿Y por qué odiamos a Cassie? Pues porque es una chica guapa, rubia, porque es una chica y porque sí, está siendo pesada y sí, no para de llorar y de quejarse y se está poniendo como víctima. ¿Por qué se está poniendo como víctima? Porque ella al final se siente una víctima y porque en parte es una víctima y porque es guapa y es rubia y es no sé qué y es no sé cuánto, nadie en ningún momento de la serie la ha reconocido como tal. Porque todos vemos que Maddie es una víctima, todos vemos que Rue, todos vemos que Jules, hasta que Lexi es una víctima. Pero nadie piensa o pobre Cassie, hay que ver todo lo que ha pasado, pobre Cassie, no sé qué, no sé cuánto. Y me refiero, los espectadores puede que sí lo hayan pensado y que sí lo hayamos dicho y sí todo. Pero nadie, en ningún momento de la serie, en ninguno de los personajes, se pare y dice, joder, pobre Cassie, por lo que está pasando. o qué injusto es eso o qué tal. Cuando literalmente todos los chicos y muchas de las personas tratan fatal a Cassie, incluida la pobre Maddie, que todo el mundo ahora está poniendo la captura de pantalla esta de cuando Maddie literalmente al día siguiente le dijo a Cassie que estaba loca y que estaba inventando lo de que Nate tenía fotos de chicos en su móvil y que sería por que las drogas que se habían tomado le habría sentado mal y que qué tonta era y que no sé qué. Y eso literalmente se lo hizo Maddie a Cassie y no veo a nadie ahora recordando eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba defendiendo a Nate porque Nate es un señor tóxico que les come la cabeza y que está en relaciones abusivas con esas dos chicas. Entonces, ¿por qué estamos defendiendo que acabar con Nate es tener un final feliz y ganar cuando literalmente no es una guerra entre ellas dos? Es que no es una guerra entre ellas dos. Sí, ellas dos están peleadas. Bueno, pues sí, cosas que pasan y es normal que estén peleadas porque es normal que a Maddie le moleste. Pero, ¿por qué estamos reduciendo una cosa bastante seria y bastante tocha y bastante preocupante en dos chicas peleando? O sea, ¿por qué siempre tenemos que reducir todas las tramas de todos los libros a o dos chicas peleándose o una chica eligiendo entre dos chicos y no sabiendo cuáles elegir porque los dos son buenas opciones? No va sobre eso, no es eso. Lo que yo vengo a decir es que pienso que deberíamos intentar ver euforia un poco más allá de no sé quién es bueno, no sé cuál es malo, esta persona se porta bien y esta persona se porta mal porque justamente el point es que es todo mucho más complejo que eso y que una misma persona en un momento puede hacer algo bien y dos segundos después está haciendo algo malo. Ve a ser cat todo el rato. Y una misma persona puede estar siendo una víctima de algo y al mismo tiempo está siendo mala con otra persona y está tratándolos mal. Y sí, o sea, es muy divertido, los memes son muy divertidos, Super Bowl Sunday, es muy divertido meterse en el drama y defender a una y defender a la otra y tal. Pero euforia no es Riverdale, no sé cómo explicarlo de otra forma, no es un culebrón que todo es bastante surface level, no, esa es la palabra en español, pido perdón. No es eso, todos son antagonistas y protagonistas y de hecho todos son antagonistas y protagonistas de sí mismos. El point de la serie es que veas cómo es la vida de verdad y que empatices con los personajes aunque no te caigan bien. Puede que, o sea, te puede no caer bien. Yo, repito, a mí Jules no me cae especialmente bien, la verdad. Pero aún así puedo empatizar con ella y puedo entender la situación que le está pasando porque de ahí viene el éxito de la serie y el point de la serie. No es este es bueno, este es malo, este hace las cosas bien, este las hace mal porque ninguno las hace bien. Ninguno las hace completamente bien. A todos nos gusta el drama y el salseo pero que si lo piensas en la vida real como una situación real que te hicieran a ti, al final todos los personajes hacen cosas malas y está bien porque, spoiler, todos los humanos hacemos cosas malas que por mucho que estéis diciendo no es que no es machista la forma en que la estamos analizando porque a Ney todo el mundo lo odia y lo lleva odiando desde el principio entonces no es noticia. Sí es machista porque al final lo que estáis haciendo es poner a una contra la otra y obviamente hay un enfrentamiento entre las dos pero es que no es el point, no es el point. Y Maddie os podrá caer todo lo mal del mundo pero sigue siendo una víctima y spoiler, las personas que os caen mal siguen mereciendo empatía y respeto cuando están en una situación de ser una víctima. O sea, siguen mereciendo empatía y respeto en todos los momentos pero más en esa situación. Por muy mal que os caiga, por mucho que llore, por mucho que se aquejica y por mucho que la haga a Maddie y por mucho que se queje y por mucho que diga de Rue y por todo. Si una chavala hay una imagen en la que está intentando cortarse las venas con un sacacorcho no es un recurso cómico, no es jaja que gracioso que la madre se ríe de ella, no es ay que terrible que esta chavala está tan mal que está intentando cortarse las venas y lo único que tiene es un sacacorcho y hay que ver que su madre lo único que hace es reírse de ella y no ayudarla de ninguna manera que sirva. Espero que en los dos episodios que quedan de la temporada de Euphoria la gente pueda empatizar un poco más con los personajes y realmente ponerse en su posición y realmente pensar en cómo sería si fueran sus mejores amigos los que estuvieran en esa situación y no sé empatizar un poco y ver que todos los personajes tienen un contexto y que todos los personajes son víctimas al fin y al cabo y que no por ser víctimas es que sean buenas personas porque no pero son víctimas y que a todos los personajes les vendría muy bien increíblemente bien un buen psicólogo que lo tratara mucho y que todos los personajes sí todos los personajes podrían tomar mejores decisiones pero necesitarían un entorno seguro y un entorno de apoyo que no tienen y ojalá ver esta serie nos sirva a todos para darnos cuenta de que igual nosotros podemos intentar ser ese entorno seguro y ese entorno de apoyo que otra gente necesita en nuestras vidas en vez de culpar a nuestros amigos cuando estén pasando por algunas de las cosas que están pasando estos personajes spoiler probablemente Maddie al principio de su relación pasó por exactamente lo mismo que Cassie y Maddie ha salido que era agresiva y ha salido que podía ser bastante mala y probablemente Maddie haya sido igual de mala con otra gente como Cassie está haciendo con Maddie y sabéis qué que eso no sale en la serie pero vemos cómo acaba Maddie y probablemente así es como va a acabar Cassie y así es como va a acabar vuestra amiga que de repente se os está alejando de vosotros porque hoy ahora tiene un novio y no sé qué y solo le importa el novio y ahora pasa de nosotros así que este es mi llamamiento a que tengamos un poco más de empatía y que usemos esos personajes ficticios como una forma de aprendizaje y no como una forma de seguir echándonos piedra unos a otros no sé si este vídeo ha tenido algo de sentido y creo que he sido yo repitiéndome durante 20 minutos pero básicamente mi point es que tengamos empatía con el resto de seres humanos que disfrutemos de los últimos episodios de euforia que quedan que Fesco y Lexi acaben juntos que a Fesco no le pase nada que Rue siga limpia y que nos cuidemos que toda esa mierda que le pasa a toda esa gente también le pasa a la gente a nuestro alrededor lo sepamos nosotros o no así que intentemos ser un poco amables e intentemos ser un poco cariñosos y un poco cuidadosos y tengamos empatía incluso con las personas que no pensamos que se la merecen y eso es todo dicho esto mi maleta está hecha voy a terminar las últimas cosas me voy a ir a Granada me voy a dormir en el autobús y os veré este jueves con una pedazo de entrevista con una persona que no me puedo creer que haya entrevistado y la semana que viene con un vídeo un poco más coherente así que muchas gracias por ver este desastre haya sido lo que haya sido pero bueno espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos pronto also la mascarilla me ha dejado la piel muy bien así que si a alguien le interesa se la recomiendo mucho y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo